Y hablando precisamente de gastos, se espera que la celebración del Buen Fin del 15 al 18 de noviembre contribuya a detener, por supuesto, la caída en ventas que desde hace algunos meses registra el comercio establecido. Se contempla que la celebración de este evento propicie un repunte considerable para este año. Esta tarde nos acompaña Ricardo Navarro, presidente de la Canaco, Ciudad de México. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Bueno, ¿cómo contribuye este programa al crecimiento económico y, por supuesto, al empleo? Bueno, es una medida contracíclica. Surgió porque el presidente de la República en aquel entonces se dio cuenta que había una caída importante en las ventas en el mes de noviembre. Entonces, le propuso al comercio que organizáramos algo que pudiera contrarrestar esta caída en las ventas. Se nos ocurrió que podíamos tomar un poco el modelo este del Black Friday en Estados Unidos y fue así como surgió, como medida contracíclica. ¿Cuántas empresas y cuáles son las más beneficiadas? Bueno, esperamos, esperamos que este año participen 73 mil 259 empresas. Esto va a significar un 15% por arriba de las que participaron el año pasado, que fueron 63 mil 704 puntos de venta. Esto, bueno, fundamentalmente serán tiendas departamentales y de autoservicio, línea blanca, electrónica, restaurantes, ropa, calzado, venta de celulares, mueblerías, colchones, servicios automotriz, agencias de automóviles, refaccionarias, plazas comerciales, por supuesto, servicios turísticos. Pues prácticamente todo mundo en el comercio, los servicios y el turismo le va a entrar. ¿Por qué no programar más fechas para hacerlo? ¿O por lo pronto se quedan? Hemos detectado que mucho de la venta tiene que ver con productos duraderos y semiduraderos. O sea, la gente se pregunta, ¿de dónde sacan el dinero? ¿Inventan el dinero o de alguna manera se endeudan más? Antes hacían estas mismas compras, pero distribuidas por todo el año. Ahora se han dado cuenta que en estos días consiguen precios especiales. Entonces, si tú requieres cambiar tu lavadora, tu televisión, tu refrigerador, pues te vas esperando, ¿no? Ahí viene el buen fin, ahí viene el buen fin. Y en el Inter, como a todos nos cuesta mucho trabajo ganar el dinero, vas haciendo tu estudio de mercado. Vas viendo cuánto vale ese refrigerador en los diversos locales comerciales que tú acostumbras visitar. Y el día del buen fin, pues tenemos números de que hay gente que visita entre tres y cuatro tiendas antes de decidirse hacer la compra. Bueno, antes quienes tenían esa oportunidad con más frecuencia era la gente que vive en la franja fronteriza porque aprovechaba las promociones que brinda en esta fecha Estados Unidos. Sí, es correcto. Bueno, ahora lo estamos haciendo nosotros y con mucho éxito, con mucho éxito. Cada año van subiendo las cifras en forma importante. Por ejemplo, yo te puedo decir que el gasto con tarjeta de crédito se ha ido prácticamente duplicando cada año. Es como tú sabes, este será el tercer año consecutivo que hacemos el buen fin. Ricardo, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ustedes por invitarme y yo invito a la gente a que medite muy bien su compra. Perfecto. Ricardo Navarro, presidente de Canaco de aquí, de la Ciudad de México. Muchas gracias, muy buenas tardes.